Bienvenidos a Excursiones Rompecocos. De la mano de Quique Gaviola, nuestro guía, y junto a Clarita, Vicky y Nacho, iremos de excursión al mejor lugar para observar el cielo. Hoy vamos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, en Falda del Carmen, a unos 30 kilómetros de la ciudad del Córdoba. ¿A alguno de ustedes le interesa el espacio, la cohetería y los satélites? A mí me encanta. Mi abuelo me contó que la Argentina fue uno de los países más adelantados, en cohetería y satélite, y que en 1969 fue el cuarto país en el mundo en llegar a un animal en el espacio. Así es. En 1969, la Argentina puso en el espacio a un pequeño monito caí llamado Juan. ¿Y qué pasó con el monito? ¿Juan murió? No, no, no. Después de una media hora de vuelo a más de 80 kilómetros de altura, Juan regresó a tierra sano y salvo y continuó su vida en el zoológico de Córdoba. La actividad espacial en la Argentina se desarrolló desde principios de la década de 1960 y hasta 1991, ligada al ámbito militar y a la cohetería. Primero en la Pampa de Achala, en Córdoba, y luego desde Chamical, en La Rioja, se lanzaron en un lapso de 30 años más de 70 cohetes de diseño y fabricación nacional. A partir de 1991, con la creación de CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la actividad se reorientó hacia la fabricación de satélites de observación de nuestro planeta, como lo son el SAC A, B y C, y el SAC D Aquarius, recientemente puestos en órbita. Para llevar esos satélites del espacio, ¿se usó algún cohete argentino? No, lo hicieron desde Estados Unidos con la NASA, pero en los últimos años se retomó la idea de diseñar un cohete lanzador de satélites que le permita al país tener sus propios cohetes lanzadores. ¿Y por qué tiene que volar tan alto? Es que a una determinada altura, a unos 200 kilómetros más o menos, la atmósfera es más tenue. Entonces allí es posible dejar orbitando, es decir, dando vueltas alrededor de la Tierra, a los satélites para que desde arriba nos ayuden a mirar mejor hacia abajo, o para sacar fotos, o para emitir señales de televisión y radio, para muchas cosas en realidad. ¿Y Argentina tiene algún cohete que vuele? Hoy se está trabajando en cohetería que tenga la suficiente fuerza para llevar y dejar en órbita a los satélites de comunicación e investigaciones. Lo que sí tenemos hoy por hoy son algunos satélites hechos aquí que están emitiendo señales informativas todo el tiempo. Miren, desde aquí se los monitorea y se procesa la información que los satélites emiten para luego, a partir de ahí, elaborar informes que nos permitan predecir el clima, saber si hay incendios, saber qué tierras son más aptas para el cultivo y muchas otras cosas. Voy a subir todo esto a mi radio online. Le voy a poner ir para arriba para mirar hacia abajo. Buena idea. Sí, claro.